Hola alumnos, hola colegas, vamos a calcular un ejercicio de tracción en aceros según LRFD, o sea el sistema de diseño por factores de resistencia y de carga. Se nos pide dimensionar una barra de acero F22 o A33, depende la nomenclatura del lugar en donde ustedes se encuentren, sometido a un esfuerzo normal de tracción mayorado PU igual 38,20 kilonewton. Recuerden que dice mayorado porque justamente estamos usando los factores, esos factores que vimos en teoría que cada letra de esas que están ahí tiene su significado en cuanto a la carga, son factores de carga. A este acero también se lo denomina Fi215 megapascales, que significa que su tensión a la fluencia Fi es igual a 21,5 kilonewton por centímetro cuadrado. Ahí vemos la barra empotrada a la izquierda, libre a la derecha, la barra mide 9 metros de largo y se ve en naranja el delta L que va a ser producido cuando se le aplique la PU, o sea la carga mayorada de 38,20 kilonewton. Recuerden, aclaro, es la carga mayorada, ya está multiplicada por los coeficientes de carga, 1,2, 1,6, todos los que necesiten ya está ahí calculado en la PU, pero cuál es la carga que tenemos que utilizar nosotros para el cálculo? Primero, la PN, la carga nominal, o sea, es la PU dividido por el factor de resistencia FiT, que vemos en la tablita de abajo que para tracción es 0,9, por lo tanto, 38,20 kilonewtons dividido 0,9 nos da 42,44 kilonewtons. Esa es la carga nominal. Tenemos que dimensionar, nos pide el ejercicio. Entonces, averigüemos la sección de esa barra que tiene que tener esa barra para poder resistir esa carga nominal. La sección la llamamos A mayúscula y es igual a la PU sobre Fi por Fi, o sea, la carga mayorada sobre el coeficiente de factor de resistencia. También abajo en el denominador va la tensión de fluencia, entonces nos da que es 38,20 kilonewtons sobre 0,9 el Fi por 21,5 kilonewtons sobre centímetro cuadrado, y eso nos da 1,97 centímetros cuadrados, es lo que necesitamos de sección para resistir esa carga nominal. O directamente digamos que 1,97 centímetros cuadrados es lo que necesitamos de acero para resistir la PU de 38,20 kilonewtons, que fue el valor original que nos dieron en el enunciado. Bien, ya sabemos la sección, pero nosotros no podemos ir a comprar una barra y decirle quiero una barra de sección tal. No, tenemos que decirle de qué forma, y ya que vamos con la forma, las dimensiones de esa forma. Por lo tanto, si la barra fuera de sección circular maciza, el área de un círculo es Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, despejamos el diámetro y nos queda la raíz cuadrada de 4 por el área sobre Pi. O sea, la raíz cuadrada de 4 por 1,97 centímetros cuadrados sobre Pi, o sea que el diámetro es 1,58 centímetros. Así y todo, tenemos que conseguir un diámetro que sea, que se venda, que exista en la industria. Entonces, el más cercano es el de 5 octavos, diámetro 5 octavos, redondo macizo, que tiene un diámetro de 1,58 centímetros. Elegimos uno mayor, nunca uno menor. Ahora, si queremos que esa barra fuera de forma circular pero hueca, o sea que sea un tubo, entonces, el área, la sección que calculamos que valía 1,97 centímetros cuadrados, lo tenemos que igualar a la fórmula del área de un tubo. O sea, Pi por diámetro mayor al cuadrado, menos diámetro menor al cuadrado, todo eso entre paréntesis, dividido 4. Pero para poder resolverlo, necesitamos un dato más, una relación entre los diámetros. Si no vamos a tener dos incógnitas, D mayúscula y D minúscula. Entonces, la relación es que decimos nosotros, o nos da el ejercicio, que D minúscula sobre D mayúscula, o sea, el diámetro interior sobre el diámetro exterior, es 0,8. Por lo tanto, el diámetro interior es igual a 0,8 del diámetro exterior. O sea, un poco más chico, ¿no? Entonces, el área, y vamos reemplazando, es igual a Pi por, entre paréntesis, diámetro al cuadrado, menos. Y el diámetro menor es 0,8 del diámetro mayor. Todo eso al cuadrado. Cerramos paréntesis, dividido 4. Por lo tanto, pasamos el 4 que está dividiendo, multiplicando a A, y el Pi que está multiplicando a la derecha, lo pasamos dividiendo a la izquierda, y nos queda 4 por A sobre Pi, es igual a D al cuadrado, menos 0,44 D mayúscula al cuadrado. Ambas son mayúsculas. Por lo tanto, podemos sacar factor común, D mayúscula al cuadrado. Y va a quedar 1 menos 0,64, que es lo mismo que 0,36. Entonces, 4 por A sobre Pi, es igual a 0,36, diámetro mayor al cuadrado. Entonces, diámetro mayor, o D mayúscula, es igual a la raíz cuadrada de 4 por 1,97 centímetros cuadrados, sobre Pi por 0,36. 2,64 centímetros D mayúscula. Y como D minúscula era 0,8 por D mayúscula, D minúscula es igual a 0,8 por 2,64 centímetros. O sea que el diámetro interior es 2,11 centímetros, y el diámetro exterior es 2,64 centímetros. Otra posibilidad, y les doy varias para que tengan para practicar, es si la barra la quiero cuadrada. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Sabiendo ese lado, puedo comprar la barra. Lado es igual a la raíz cuadrada del área, o sea, la raíz cuadrada de 1,97 centímetros cuadrados. O sea que el lado tiene que medir 1,4 centímetros para que me resista la carga que me pide el enunciado. Y otra posibilidad, es que la barra fuera una planchuela. El símbolo de planchuela es el signo numeral. De 0,95 centímetros de espesor, o sea, de 3 octavos de pulgada si quiero comprarla. Bien, voy a tener que la planchuela, la sección de la planchuela va a ser de B por 0,95 centímetros. O sea, B va a ser igual a 1,97 centímetros cuadrados, que es el valor desde el primer ejercicio. Siempre estamos trabajando con el mismo. Dividido 0,95, que es uno de los lados del rectángulo. Por lo tanto, B va a valer 2,07 centímetros. La planchuela tiene que ser de 2,07 centímetros por 0,95. O mayor, o sea, si la tengo que comprar, tengo que comprar la medida de venta que sea mayor que 2,07 centímetros. Según tengo entendido, en el mercado se consigue de 7 octavos, que es un poquitito más que 2,07 centímetros. O sea, que la planchuela va a ser de 7 octavos por 3 octavos. Y ahora veamos el tema de la deformación. El alargamiento que va a tener esa barra por estar traccionada. Primero vamos a ver el alargamiento total delta L. Delta L es igual a la carga nominal, PN, por la longitud de la barra L, sobre E por A. E es el módulo de elasticidad, y A la sección. E por A se le llama módulo de rigidez a la tracción. Cuanto más grande, más chico va a ser el alargamiento. Bueno, PN también es PU sobre phi. Así que podemos poner PU por L sobre phi por E por A. Entonces, 38,20 kilonewton por 900 centímetros. Nos conviene pasarlo a centímetros porque el módulo de elasticidad lo solemos usar en centímetros cuadrados. Dividimos por 0,9 que es el phi, por 20.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado, que es el módulo de elasticidad, y por 1,97 centímetros cuadrados, que es la sección A. Entonces, resulta que el alargamiento es de 0,97 centímetros. O sea, de una barra de 9 metros de largo, se alargó, con esa carga que nos dieron de enunciado, 0,97 centímetros. Casi un centímetro. Y ahora vamos a ver el alargamiento específico, que es una relación que no depende del largo de la barra. O sea, el épsilon es igual a delta L sobre L en porcentaje. O sea, 0,97 centímetros es el alargamiento que tuvimos, por 100% sobre 900 centímetros, que es el largo inicial de la barra. O sea, 0,107% es el alargamiento específico. Bien, y acá hemos terminado un lindo y completo ejercicio básico, como para comenzar, en este tema de calcular con el método actual de diseño por factores de resistencia y de carga, LRFD. En este caso, calculamos atracción. Bueno, los espero. Ojalá que se suscriban y pongan me gusta también, que queda lindo. Así nos vemos en los próximos videos que voy a hacer sobre estos temas de LRFD.